Yo te voy a buscar En el cuerpo eres mía, mía Con la beca industria, mía Tú me es malo deseas Cuando yo te lo hacía En el cuerpo eres mía, mía En el cuerpo eres mía, mía Tú me es malo deseas Cuando yo te lo hacía Rebellios y fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Yo te veo todo lo mismo en espiral Quiero estirarme para ti que te voy a mirar Tú sabes que tú sabes que me voy a dejar Contigo me sube lo verás Te estás fuera hasta el mundo de allá No se tome la muerte, no me sepa